Lo que ocurre en la región de la Araucanía es inaceptable. Ya es la cuarta noche de ataque a centros de producción de alimentos, de actividades productivas. Aquí el gobierno debe atacar con mano dura respecto a este tema y entregar las facultades que corresponden a las Fuerzas Armadas y de Orden para poder con ello restablecer el orden en la región de Araucanía. No podemos día a día estar sujetos a la violencia descontrolada en la región de Araucanía. Gobierno, actúe rápido.